La cantidad de tiempo que pasamos frente a la pantalla del celular es cada vez mayor. Según uno de los últimos estudios realizados por Javas Group, los argentinos utilizamos las redes sociales 3 horas y 15 minutos al día en promedio. Por lo tanto, ante las advertencias de varias organizaciones que le reclaman a los dueños de las redes sociales que son perjudiciales para los jóvenes, desde Meta, esta empresa que engloba Facebook, WhatsApp e Instagram, anunciaron que esta última comenzará a enviar a los más jóvenes empujones nocturnos una vez que hayan pasado 10 minutos de uso de la aplicación a altas horas de la noche. Todavía no especificaron en qué casos estará habilitada la función, pero se estima que será para menores de 18 años. De todos modos, si vos te sentís identificado cuando alguien te dice que le cuesta saltar el celular o se te pasan las horas en frente del teléfono y si sentís que estás atrapado en este mundo de historias, más posteos y likes, vamos a enseñarte a usar algunas herramientas disponibles dentro de la aplicación que pueden ayudarte a medir el uso de las mismas. Agarra tu celular, abrí Instagram y seguí los pasos. Una vez que te encuentres en tu perfil, vas a ir arriba a la derecha a las tres rayitas horizontales y vas a abrir configuración y privacidad. Vas a buscar la parte donde dice tiempo en la app y vas a ver que te va a decir el promedio de tu uso por día, en este caso una hora y media. Más abajo tenés la administración de tu tiempo, podés activar recordatorios de descanso. En este caso, por ejemplo, cada 10 minutos vamos a poner que nos avise que han pasado 10 minutos del uso de la aplicación y lo vamos a activar. También tenés el modo silencioso para que no te lleguen notificaciones a determinado intervalo horario. Por ejemplo, hora de inicio, 11 de la noche, hasta las 7 de la mañana no vas a recibir notificaciones de Instagram y podés elegir qué días de la semana querés que se te active automáticamente este modo silencioso para no recibir notificaciones. Dentro de otras funciones para administrar tu tiempo, vamos a encontrar el límite de tiempo diario. Este límite es un recordatorio para cerrar la aplicación, por ejemplo, una vez que pase una hora. Lo activamos, entonces, en el día, cuando ya en total hayamos pasado una hora en la aplicación, nos va a salir un recordatorio diciendo que ya hemos usado una hora de nuestro día en Instagram. Si sentís que te cuesta dejar el celular, si no podés parar de escrolear, activar una de estas herramientas puede ayudarte a administrar mejor tu tiempo en las redes sociales. ¡Gracias!